... ...amigos de Eurolatina Televisión y este es su espacio de Toros y Rabo... ...desde la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid... ...nosotros con un invitado que se jugará la vida... ...el próximo primero de mayo... ...y hablamos de David Garzón Torero... ...bienvenido a este su espacio, bienvenido a Eurolatina... ...bienvenido a Toros y Rabo... ...y hablemos un poco, vamos a tertuliar... ...vamos a darle a conocer a nuestros televidentes... ...lo que es estar en Madrid... ...lo que es estar en la Plaza de Toros de las Ventas... ...y lo más importante, esa ilusión que nos trae. Hola mi querido Meji, la verdad que muy ilusionado, muy motivado... ...con muchas ganas de que ya llega, ¿no?... ...todo llega en la vida y ya me queda escasos días de hacer pasillo... ...en esta preciosa plaza, la plaza más importante del mundo... ...y muy motivado por muchas circunstancias... ...y deseando ya de que llegue. Ante todo, hemos tenido compromisos en esta plaza... ...David es un torero ya de Madrid... ...hicimos un paseguillo en la Feria de San Isidro... ...que usted comenzó el 2018... ...la Feria de San Isidro, la abrió David Garzón... ...traemos experiencias en la provincia... ...traemos un bagaje importantísimo... ...porque usted, hay que reconocerlo, que viene... ...de la escuela Marcial Alanda de Madrid... ...de la escuela del Gillo... ...un hombre que tiene... ...pues por qué decir, qué voy a hacer... ...y qué voy a pronosticar para ese primero de mayo del 2022. Pues bien, dices, ¿no?... ...viene aquí, debuté en Madrid en San Isidro el 2018... ...y bueno, pues desde ese día la verdad que mi motivación... ...para entrenar, para torear, ha sido Madrid... ...porque creo que tengo la... ...sobre todo ahora mismo la madurez y las ganas... ...y la actitud de querer volver y demostrar... ...lo que puedo llegar a hacer, ¿no?... ...eso es lo que más deseo. David, nos encontramos nosotros siempre teniendo la ilusión... ...de esos primeros momentos, de esos primeros lances... ...de cuando usted debuta, inclusive, hablamos del Ecuador... ...cuando usted comienza a tener esos primeros lances... ...pero comienza a madurar, a tener esa gran ilusión en Madrid... ...especialmente en la Escuela Marcial Alanda... ...¿qué se le queda de esa ilusión de pasar por una escuela?... ...porque disfrutamos, especialmente en la Escuela Marcial Alanda... ...¿qué se le queda de esa ilusión de pasar por una escuela?... ...porque disfrutamos, lo acompañamos... ...vimos los triunfos, salimos por la Puerta Grande varias tardes... ...pero ¿de qué se nos queda con esa gran ilusión... ...de que viene una tarde muy importante para su vida... ...aunque hay cosas que también nos lastiman... ...ante eso y ante ese recordar, ¿qué podemos pensar? Bueno, la verdad que bien dice, la ilusión que tenía en la escuela... ...era muy grande, de niño y cierto es que... ...tuve una persona grandiosa a mi lado durante toda mi vida... ...y durante mi corta carrera, que era mi padre... ...y cierto es que mi padre pues... ...me motivaba, me ilusionaba... ...la persona que me hacía seguir y salir adelante... ...mi compañero, mi todo, ¿no?... ...y ahora que voy a realizar uno de los sueños que... ...que además lo charlábamos y lo hablábamos a menudo... ...era volver a Madrid y... ...y ahora pues lo voy a conseguir... ...lo voy a... ...vuelvo a Madrid... ...la pena que, bueno... ...vuelvo sin él, ¿no?... ...pero, pero, pero, nos está acompañando seguramente... ...pero también hablamos de esos maestros, de Joaquín Bernadó... ...de aquellos que nos acompañaron en la escuela... ...¿quién recuerda a usted de ellos? Del maestro, el maestro Joaquín Bernadó... ...que también por una pena lo hemos perdido hace poco tiempo... ...eh, lo recuerdo muchísimo además... ...eh, creo que puedo decir que fui su último alumno... ...y a mí me, aparte de su cariño, su... ...su generosidad y sobre todo ser un maestro... ...que te decía la verdadera... ...lo que es el toreo, ¿no?... ...y es muy difícil que en el toreo te hablen tan claro y tan... ...y con tanta pureza... ...porque creo que el toreo... ...tanto el toreo se juega la vida... ...torea y es muy de verdad delante del toro... ...y creo que en la vida en sí... ...esa verdad deberíamos de tenerla... ...y por desgracia en muchas circunstancias no la hay... ...y el maestro pues para mí fue... ...el mejor que he podido tener, ¿no?... ...hablamos de los príncipes del toreo... ...porque recordamos, ¿no?... ...habló de Lucio Santín, habló de Miguel Maestro... ...de Manuel Maestro, de Julián Maestro... ...habló de José Cubero el Gillo... ...hablamos de una terna, ¿no?... ...usted recuerda esa terna con la que usted jugaba a los toros... ...en la escuela marcial... ...sí, bueno, la verdad que ellos pues eran maestros... ...ya eran muy antiguos, ¿no?... ...y sí, la verdad que he podido ver vídeos del maestro Gillo... ...de Lucio Santín igual... ...y bueno, uno siempre debe de empaparse un poco de todos los toreros. Pero quiero identificar su carrera... ...usted, ¿con quién andaba en la escuela?... ...¿cuál era ese segundo y ese tercer compañero?... ...que siempre uno anda en las cuadrillas, en las plazas de toros... ...que comparte cartel? Bueno, pues en mi época éramos pues... ...Fabio Castañeda, que mataba de toros... ...césar Valencia, que mataba de toros... ...Gonzalo Caballero también... ...y bueno, pues la verdad que... ...ellos estaban un poquito más adelante que... ...delante mía... ...y bueno, pues siempre había esa gana y esa... ...de querer... ...realizar lo mejor... ...y bueno, también es cierto que en el 2013... ...de esa época tan bonita que me estás hablando... ...pude ganar el Capote Paseo de la Escuela de Madrid... ...a la mejor alumna de la escuela... ...entonces para mí fue muy gratificante... ...uno de los primeros sueños... ...que era destacar delante de los demás... ...y pude hacerlo". Y salimos de la Escuela de Madrid... ...y debutamos el 26 de junio... ...con picadores del 2015... ...recuerdo esa tarde como que si fuera hoy... ...una corrida o un festejo muy importantísimo... ...muy cerca a Madrid... ...y comienza un sueño hecho realidad... ...para consolidar... ...cuántos años de novillero con caballos... ...y qué pensar de la alternativa... ...porque vamos madurando como los vinos... ...vamos añejándonos... ...¿qué se piensa? Un torero ecuatoriano... ...un torero con todo el espíritu español... ...como matador de toros o como novillero... ...pero que ya tiene una función como matador de toros... ...que es lo que tenemos que expresar... ...más en esta importante plaza... ...como es la plaza de toros de las ventas de Madrid. Sí hombre, uno ya... ...con el bagaje y los años... ...pues siempre aspira a querer más... ...y ser matador de toros... ...que es otro sueño, otro objetivo... ...que te lo marcan desde niño... ...es cierto es que debuté con caballos... ...además muy cerca aquí de Madrid... ...y con una auténtica novillana... ...que era muy fuerte... ...y fue un debut con caballos... ...que la verdad que ahí fue cuando noté bastante... ...el tema de salir de la escuela... ...porque cuando debutas... ...en mi época ahora ya se están haciendo circuitos... ...más ayuda y demás... ...pero en mi época... ...era debutar con caballos y... ...casi casi caer en el olvido... ...es empezar de nuevo... ...es continuar, continuar... ...y bueno... ...también es cierto que... ...tener que volver a... ...ir a una plaza importante... ...como en este caso en Madrid... ...para poder arrancar... ...para poder solucionar un poco... ...tu futuro... ...pues siempre más complicado... ...y bueno... ...ya que ahora pues vuelvo otra vez a Madrid... ...pues tengo esa... ...gana y esa... ...esa ilusión de poder... ...querer dejar mi... ...mi nombre... ...y sobre todo demostrar lo que yo... ...quiero ser... ...ante todo nos metemos y nos entramos... ...lo que es la post... ...entramos a un... ...un fuerte dilema cuando... ...nos cortan los toros por pandemia... ...¿cómo le fue a David Garzón... ...tanto en el campo como en sus entrenamientos... ...es como en el... ...en vestirse de torero... ...porque no es lo mismo... ...lo que estamos viviendo hoy... ...queremos resaltar... ...que Madrid... ...pues a... ...a través del BOE... ...hoy tenemos... ...la libertad de estar sin mascarilla... ...en... ...entonces... ...en muchas partes ya... ...o sea... ...hay actividad... ...se nos ve en la plaza de toros... ...¿cómo funcionó... ...ese... ...esa pandemia y ese post... ...ante... ...ante David Garzón... ...ante la carrera... ...pues muy mal... ...muy mal porque... ...tenías una planificación de... ...vení a Madrid... ...eh... ...tomos una alternativa... ...y... ...viene la pandemia y te frena en seco... ...y bueno... ...la pandemia la viví... ...pues como todo el mundo... ...encerrados... ...con incertidumbre... ...cierto es que... ...dentro de lo muy 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 malo... ...eh... ...tengo que resaltar que... ...saqué unas cosas muy buenas... ...porque... ...en casa pues con mi padre... ...entrenábamos de salón... ...o sea... ...y... ...entrenábamos de salón... ...en... ...en mi casa... ...y los dos... ...porque claro... ...estaban mi madre y mis hermanas... ...y... ...los dos pues siempre... ...qué era lo que nos movía en casa... ...el toro, el toro, el toro... ...y siempre estaba con él... ...pues entrenando... ...pensando, hablando... ...y... ...claro... ...justamente... ...ese mismo año... ...a final de año... ...pues pasarlo de mi padre... ...y... 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 ...y claro... ...te para otra vez en seco... ...ya cuando otra vez empezamos a salir adelante... ...pues... ...te frena bastante... ...reconocemos... ...que David Garzón... ...viene de una... ...familia... ...taurinísima... ...matadores de toros... ...mosos de espada... ...eh... ...artesanos del toro... ...y lo más importante... ...es que... ...que se cobija dentro de la misma familia... ...que le dicen a David Garzón... ...con el próximo compromiso... ...con los compromisos que vienen para el 2022... ...pues bueno... ...bien... ...tengo la suerte de haber nacido... ...en una familia muy taurina... ...mi padre... ...fue novillero... ...mis tíos también... ...mi tío Ricardo... ...que es con... ...que fue matador de toros... ...y bueno... ...es matador de toros... ...mejor dicho... ...y es con el que... ...me entreno... ...que me prepara... ...y que hablamos mucho... ...la verdad que... ...mi tío Ricardo ha hecho una labor... ...en sentido de... ...de ya no está en mi padre... ...pues a mí me ha sido un apoyo... ...muy muy muy grande... ...bueno... ...el y... ...y mi tío Dyson también... ...que además también pues... ...es una familia de artesanos... ...que hace las típicas monteras... ...eh... ...de torero... ...que lo hace... ...lo lleva toda... ...toda la gente del toro... ...y eso pues... ...muy bonito ¿no?... ...que hablar de Jefferson... ...sí hombre... ...que hablar de... ...de mi mano derecha... ...que se ha convertido... ...en monstruo de espada... ...que es mi primo... ...y bueno pues... ...pues muy contento de... ...de tener la familia que tengo... ...pues toreros ¿no?... ...nosotros con este especial... ...de Euro Latina Televisión... ...y este es su espacio... ...Toros y Rabo... ...queremos dejarlos a ustedes... ...porque... ...vienen cosas buenas... ...y cosas muy interesantes... ...y nosotros le deseamos... ...a David Garzón... ...todo el éxito del mundo... ...porque la Plaza de Toros de... ...las ventas se abre... ...y se abre... ...se abre... ...el próximo... ...primero... ...de mayo... ...será... ...un día histórico... ...porque al día siguiente... ...tendremos nosotros... ...la corrida goyesca... ...que se siente... ...ante todo... ...decile a toda la televidente... ...a todos nuestros televidentes... ...que... ...puedan creer... ...en un David Garzón... ...porque la preparación... ...del primero de mayo ya está... ...eh... ...aportas... ...y lo más importante... ...es que... ...a conquistarlo... ...por todas... ...aportodas... ...porque... ...David Garzón... ...es un torero... ...clásico... ...de arte... ...y de valor... ...muchas gracias por tus palabras... ...yo creo que... ...tiene que ser una tarde bonita... ...que la llevo preparando tiempo... ...y sobre todo... ...poniéndole un ímpetu... ...una ilusión... ...bastante grande... ...y soñando... ...soñando con esta plaza... ...soñando con... ...con realizar lo que... ...uno sueña... ...uno... ...eh... ...quiere realizar... ...todo lo mejor posible... ...y que la gente... ...lo vea... ...sobre todo que lo vea... ...o sea... ...independientemente del triunfo... ...uno también tiene que prepararse... ...para todo... ...eh... ...pero independientemente del triunfo... ...no... ...en mi caso llego a... ...sobre todo a querer hacer las cosas... ...bien... ...toblero, gracias... ...eh... ...para ser agradecido en la vida hay que... ...decir gracias de verdad... ...y... ...quisiera saludar a alguien... ...a través de este canal... ...a través de Eurolatina... ...a través de... ...este su espacio... ...Toros y Rabo... ...porque... ...hay que agradecer... ...pero... ...usted tiene algo guardado... ...y que se lo quiere agradecer en este momento... ...con esta expresión... ...sí, bueno... ...pues agradezco a... ...a la gente que no me ha dejado... ...no... ...a mi familia... ...a mi madre... ...a mis hermanas... ...a gente que tengo a mi lado... ...muy importante... ...a mi apoderado... ...que lucha día a día conmigo... ...y a vosotros... ...no... ...a ti y Meiji... ...por... ...y a Lisset... ...a Mario... ...a todos que se han volcado conmigo... ...que es muy... ...muy bonito... ...y de nuevo... ...yo siempre he aprendido... ...a ser agradecido... ...y de verdad que os agradezco de corazón... ...y siempre lo voy a llevar conmigo... ...todo... ...todo lo que habéis hecho por mí... ...gracias a todos ustedes... ...por seguir esta... ...buena... ...nota... ...de Toros y Rabo... ...de Eurolatina Televisión... ...porque seguiremos los pasos... ...de esta joven promesa... ...que es David Garzón... ...amigos oyentes... ...amigos televidentes... ...amigos del mundo... ...amigos del mundo del toro... ...amigos de las ocho naciones... ...seguimos nosotros... ...en otra historia inolvidable... ...con este su espacio... ...Toros y Rabo... ...hasta una próxima... ...oportunidad... ...sabemos que dejar ir las cosas... ...no siempre es tan fácil... ...no es lo que cuesta... ...es lo que vale para ti... ...y mientras decides... ...puedes guardarlas... ...en Trasteros Madrid... ...contamos con más de 500 trasteros... ...y mini almacenes... ...de máxima calidad... ...para que tengas a mano... ...lo que no necesitas ahora... ...y puedes alquilarlo... ...o comprarlo... ...tú decides... ...sea la modalidad que quieras... ...es 100%... ...una inversión... ...segura... ...mereces más espacio... ...y ya no es un lujo conseguirlo... ...es tiempo de reorganizar lo que tienes... ...y sentirte libre... ...trasteros Madrid... ...el espacio que necesitas... ...hogar... ...cuánto significado tiene esta palabra... ...no se trata de puertas y ventanas... ...ni del color de la pared... ...se trata del lugar donde echarás raíces... ...y vivirás por años... ...tu casa... ...tu hogar... ...tu vida... ...en Inmobiliaria Red Budisa... ...afinamos cada detalle... ...para que tu próxima vivienda... ...sea también tu nuevo hogar... ...Red Budisa... ...más que una inmobiliaria... ...euro Latina Televisión... ...y este es su espacio Toros y Rabo... ...en las ventas del Batán... ...con un protagonista... ...el Matador Sánchez Vara... ...que tendrá un duelo de titanes... ...el próximo domingo... ...en la Plaza de Toros... ...de las ventas... ...Matador, bienvenido a Euro Latina... ...bienvenido a este su espacio Toros y Rabo... ...y lo más importante... ...hablemos del compromiso... ...bueno pues muchas gracias... ...y nada, encantado de... ...de atenderos, claro... ...y lo más importante... ...ya estamos a puertas de llegar allí... ...hábleme... ...de esos toros de Saltillo... ...de los Maños... ...y ante todo del cartel... ...bueno pues... ...dos ganaderías muy del gusto... ...la afición de Madrid... ...y el cartel creo que también... ...un cartel... ...internacional ¿no?... ...y bueno pues... ...espero dejar a España... ...con el listón alto... ...ante todo... ...un buen comienzo de temporada... ...hemos estado... ...en diferentes plazas... ...un número de orejas... ...un número de puertas grandes... ...¿qué significa eso... ...comenzar un 2022... ...y ya... ...pues a fines de la pandemia... ...entra una normalidad... ...y lo importante... ...esa sensación para el torero... ...para la afición... ...y ante todo... ...para ese buen resultado... ...bueno ha sido dos corridas de toros... ...previas a Madrid... ...la verdad que han salido las cosas muy bien... ...eh... ...ahora falta bueno pues... ...que siga la racha como va y... ...poder triunfar también en Madrid... ...que es el sitio importante... ...estas corridas me han servido de preparación... ...y espero poder... ...pues estar a la altura del compromiso... ...ante todo... ...torero... ...después de Madrid... ...pueden haber muchas cosas... ...nosotros la ilusión que tenemos acá... ...para usted, para su cuadrilla... ...y todos los que actúan en esa tarde... ...porque estará... ...el matador Sánchez Vara... ...estará el matador Luis Bolívar... ...el colombiano... ...y Tomás Dafu... ...¿qué se espera? ...una puerta grande... ...aparte de eso... ...una buena temporada 2022... ...claro... ...vamos a ver... ...es una fecha muy buena... ...porque es el mes de abril... ...entonces queda mucho por delante... ...y lo que se espera claro es eso... ...pues siempre que vamos a Madrid... ...pues salir por la puerta grande... ...triunfar... ...y que todo vaya bien... ...y luego pues... ...pues... ...que siga la temporada para adelante... ...y... ...y poder... ...y tratar de triunfar en todos los sitios... ...le decimos a Euro Latina Televisión... ...le decimos a nuestro espacio... ...Toros y Rabo... ...que llega a las ocho naciones... ...pero lo más importante... ...es que vamos a estar en Perú... ...vamos a estar en otras... ...latitudes, en otras partes... ...para que... ...ellos también le esperen... ...y esperen al matador Sánchez Vara... ...pues sí... ...voy a hacer temporada en Perú también este año... ...no sé las corridas que voy a torear... ...pero igual que... ...creo que alrededor de... ...unas quince o por ahí... ...igual que otros años... ...unas poquitas menos a lo mejor... ...pero sí que voy a estar claro... ...es un sitio que me tratan fenomenal... ...y... ...y siempre me han dado muchos sitios... ...y este año pues... ...voy a estar allí. Nosotros desde la Escuela Marcial Alanda del Batán... ...en especial en este espacio de Eurolatina Televisión... ...y este programa Toros y Rabo... ...Matador Sánchez Vara... ...mucha suerte para el próximo domingo... ...no sé paseíllo... ...igual que a su cuadrilla... ...los mejores éxitos... ...y será que nosotros le acompañaremos... ...esa tarde en tan importante. Muchas gracias... ...y un abrazo a todos. Un abrazo para todos ustedes... ...y gracias por estar... ...en la mejor compañía. Eurolatina Televisión... ...y este es su espacio Toros y Rabo... ...seguimos nosotros con los protagonistas... ...en la Escuela Marcial Alanda del Batán... ...Matador Jorsi Siegas... ...bienvenido a este su espacio... ...bienvenido a las ocho naciones... ...Eurolatina Televisión... ...siempre con los mejores personajes... ...hoy usted es un personaje... ...porque torea... ...la Feria de San Jorge... ...en Zaragoza... ...y usted es un protagonista... ...bienvenido. Muchas gracias... ...encantado de estar aquí con ustedes. Hablemos un poco de lo que es... ...ese compromiso... ...para todas esas ocho naciones... ...para Eurolatina... ...para nuestros televidentes... ...y lo más importante... ...pues esos toros. Bueno pues para... ...la ganadería. Me hace mucha ilusión... ...torear en... ...en mi tierra... ...en Zaragoza... ...es una tarde muy importante para mí... ...puesto que... ...que es el único compromiso... ...que tengo cerrado hasta la fecha... ...y... ...con muchas ganas de volver a... ...a mi tierra después de la alternativa... ...eh... ...muy responsabilizado... ...muy ilusionado... ...y... ...y con ganas de... ...dar una... ...una buena imagen... ...y de que se vea este crecimiento... ...durante estos dos o tres años... ...en los que no he podido torear mucho... ...por... ...por todos los factores también que... ...que nos han acontecido... ...y ojalá rueden las cosas... ...y podamos disfrutar de... ...y hacer disfrutar, ¿no?... ...a la afición de mi tierra... ...de una tarde bonita de toros. ¿Les gusta el ganaderío? Sí, la verdad que... ...que la ganadería... ...Castillejo y Güebra... ...en Castemurube... ...eh... ...pues es una ganadería... ...que está en muy buen momento... ...que los ganaderos... ...están trabajando mucho a diario... ...con la ganadería... ...y la están llevando a un punto muy bueno... ...y creo que... ...si Dios quiere... ...pueden vestir algún toro... ...y darnos opciones para el triunfo. Ante todo... ...usted viene de ser triunfador... ...en la última presentación... ...que estuvo en Saracosa... ...pues dio... ...un salto... ...un listón muy alto... ...más bien... ...eh... ...en su comparecencia... ...cortó las orejas... ...¿le ha servido esto para poder... ...seguir dentro de la provincia... ...dentro de las parasas importantes... ...como la Copa Chenel... ...un buen... ...sertamen... ...que lo ha generado... ...también la Comunidad de Madrid? Bueno... ...eh... ...es cierto que... ...el día de mi alternativa... ...salieron bien las cosas... ...cortó una oreja al toro de la alternativa y... ...y... ...y bueno... ...eh... ...pues en estos años... ...creo que he toreado cuatro corrias de toros... ...dos de ellas en la Copa Chenel... ...que también ha sido para mí... ...un escaparate muy importante... ...eh... ...en el que creo que salí reforzado... ...y al ser televisado pues me... ...me vino muy bien otra vez para... ...para estar en boca a lo mejor de los aficionados ¿no? ...y bueno... ...esto es un crecimiento continuo... ...una cura de humildad constante... ...porque el sitio que te da un animal... ...otro te lo quita... ...esto es... ...eh... ...la continuidad... ...humildad... ...trabajo y... ...y... ...y sí que espero que durante... ...que el domingo se vea reflejado que durante este tiempo pues... ...eh... ...he estado muy metido en la profesión... ...como la gente que me conoce... ...saben que me lo tomo muy en serio y... ...y... ...y Dios quiera y se pueda ver todo refrendado el domingo. A partir de ahí... ...eh... ...tenemos una temporada muy bonita... ...eh... ...se refleja... ...una nueva tarde... ...eh... ...¿dónde será esa próxima comparecencia? Bueno, para mí... ...no hay próxima tarde ¿no? ...eh... ...eh... ...todo depende del domingo y... ...ahora mismo mis pensamientos solo están en... ...en... ...en la tarde del domingo... ...que ya es una tarde... ...muy importante, muy especial... ...estar anunciado ahí... ...y... ...y si Dios quiere y ruedan las cosas como... ...como... ...y estoy como... ...como debo estar pues... ...seguro que hay más fechas... ...que ya está otra vez la... ...normalidad volviendo a... ...a su ser ¿no? ...y si Dios quiere y... ...y soy capaz de... ...de dar una buena imagen y de triunfar pues... ...así será y seguramente que... ...que vaya sumando más contratos. Ante todo el cartel... ...eh... ...que tiene usted ese compromiso el próximo domingo 24 de... ...abril... ...será con David Galván, Álvaro Lorenzo... ...y... ...Jorge y Siegas... ...esos dos contendores... ...¿cómo... ...cómo... ...dentra usted a ese cartel? Bueno, pues es un cartel de toreros jóvenes... ...la empresa ha apostado por... ...por... ...por abrir un poco el abanico ¿no?... ...y ahí lo que hay que agradecer también... ...y son dos toreros que torean muy bien... ...son dos toreros que han hecho muchos méritos... ...eh... ...que... ...que son... ...eh... ...dos grandes toreros... ...que también están tratando de abrirse camino... ...han tenido momentos muy importantes en la profesión... ...y... ...y yo pues... ...tengo que demostrar que... ...que también... ...puedo ser un... ...torero joven emergente... ...para tener en cuenta si Dios quiere... ...y como torero joven ha pensado... ...eh... ...pasar... ...eh... ...la idea de... ...llegar a torear América... ...a torear en Perú... ...torear en México... ...torear en Colombia... ...pero... ...la ilusión siempre estará... ...dentro de su profesión... ...totalmente... ...la ilusión... ...está por las nubes... ...y yo estoy dispuesto a torear donde sea ¿no?... ...lo que hace falta es que me llamen... ...con interés de contratarme... ...y yo estaría encantado de ir... ...donde fuese. Pues torero... ...los mejores éxitos en la Feria de San Jorge... ...lo más importante... ...es que para usted... ...para su cuadrilla... ...para don Jesús... ...eh... ...montes... ...también le podemos decir... ...que... ...los mejores deseos... ...a esa cuadrilla... ...y ante todo... ...el éxito que lo espere. Claro que sí... ...pues nada... ...venimos de entrenar y... ...ya que has mencionado a Jesús... ...pues decir que es una persona muy importante... ...que ha estado conmigo a... ...a mi vera... ...o yo a la suya... ...durante diez años ¿no?... ...desde que empecé de noviero sin caballos... ...y... ...y ojalá ¿no?... ...también sería muy bonito un triunfo... ...pues también... ...en gran parte por ellos ¿no?... ...por las pocas personas que tengo a mi lado... ...pero que son muy... ...muy sinceras... ...muy puras y... ...y se lo merecen ¿no?... ...que también por ellos... ...demos una tarde bonita el domingo. Pues así sea... ...gracias a ustedes a Euro Latina Televisión... ...y a este su espacio Toros y Rabo... ...nosotros volveremos con otra historia... ...en cualquier momento... ...que usted... ...lo necesite... ...un abrazo y gracias por estar... ...en La Mejor Compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!